Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB, comenzamos vamos a comenzar hablando de 4 equipos que buscarían hacerse el japonés Shohei Otani en caso de que no renueve con los Angels como saben Otani quiere ganar, dice que está contento en los Angels pero la verdad creo que los Angels no han hecho gran cosa en la agencia libre traer un pitcher como Noah Syndergaard que no te garantiza nada claro los Dodgers, cuando Shohei Otani era agente libre el equipo de los Dodgers están peleando muy serio la firma de Otani al final no lo pudieron firmar, dejaron ir a Corey Seager yo creo que los Dodgers están más que nada cuidando su nómina por si Otani llega a la agencia libre y Otani pues bueno, si se va a los Dodgers tendría un muy buen equipo y lo más seguro es que esté el bateador designado en la liga nacional entonces podría ser designado y también podría ser pitcher y estaría en un equipo contender el segundo equipo son los San Diego Padres que bueno, básicamente es lo mismo que los Dodgers es un equipo que pues va a volver a iniciar con un nuevo manager con varios jugadores interesantes como Tatis Jr., Manny Machado el mismo Leigh Snail y también podría ser un muy buen destino para Otani además San Diego tiene el dinero para pagarle Otani lo que busque ¿cuánto creen que firma Otani? Esa es la gran pregunta yo no descartaría que llegue por lo menos a los 340 no me sorprendería si dan 400 el otro equipo son los Yankees nunca podemos descartar al mismo equipo de los Yankees que también cuando Otani era agente libre antes de llegar a la MLB los Yankees estuvieron ahí en la pelea por hacerse Otani y podría ser otro buen destino podría ser pitcher abridor y también bateador y se quedaría en la liga americana y por último los Cachorros de Chicago dirán ¿por qué los Cachorros de Chicago? número uno porque este equipo bueno se deshicieron de muchísimos jugadores van a necesitar estrellas es un equipo que podría tener dinero para el 2024 eso si no se alocan y no hacen firmas locas ahorita tienen al mismo Marcus Stroman la renovación de Contreras quién sabe si lo vayan a renovar lo de Carlos Correa está por verse pero es un equipo que para el 2024 podría tener dinero y además necesitarían una estrella entonces Shohei Otani a Chicago la opción es muy real y dirán ¿dónde están los Red Sox? si sigue Chamberlain para el 2024 siendo el presidente de operaciones de béisbol de Boston no va a firmar Otani, no le va a pagar el día de ayer el equipo de los Dodgers firmaron al catcher Thomas Tellis con un contrato de ligas menores para la temporada 2022 y van a reforzar su receptoría con el venezolano Marcus Stroman está intentando reclutar a Carlos Correa para el mismo equipo de los Cubs el día de ayer el mismo Marcus Stroman aprovechó las redes sociales para expresar su deseo de que Correa firme con los Cubs escribió Marcus Stroman te necesito en Chicago y etiquetó como una cuenta de Correa pero el mismo Marcus Stroman dijo que él estaba dispuesto a hablar con Correa para que firme con los Cubs los Yankees firmaron otro catcher para ligas menores se trata de David Freitas catcher que tiene 3 años de experiencia en la MLB ha jugado 59 partidos entre la campaña 2017 y 2019 esto con los bravos marineros y cervezos de Milwaukee y bueno los Yankees siguen intentando encontrar a su catcher ideal el día de ayer informó Sheet David de Sportsnet que Toronto Blue Jays tienen planeado gastar entre 200 y 250 millones de dólares en la renovación de su estadio en Rogers Center se hablaba muchísimo de si lo iban a tumbar y lo iban a volver a hacer ya dijeron que no que lo van a remodelar y lo van a remodelar una vez que sean las temporadas bajas de los próximos años y va a estar a cargo de la misma compañía que hizo los arreglos en la sede de la franquicia en Florida pues bueno este estadio va a quedar súper bien y para Toronto pues viene bien los Insiders andan postulando a Clayton Kershaw para que firme con equipo de Boston como saben antes del pago laboral había tres equipos buscando a Clayton Kershaw los Dodgers el mismo equipo de los Angels y los Rangers también suenan los Yankees y dicen los Insiders que Boston deberían firmar a Kershaw porque es un pitcher veterano y que podrá salir barato yo la verdad no sé cuánto le vayan a pagar yo le pagaría a Kershaw este 20 millones por dos años así yo le pagaría eso ¿Boston podría pagárselo? sí podría pagárselo podrían darle un año de contrato más una opción por si te gusta lo que viste de Kershaw pero yo creo que va a tener Dodgers o los Rangers o hasta los Angels porque los Angels tampoco han firmado gran cosa pero eso sí si el precio de Kershaw baja más pues cuidadito con Shane Bloom porque le gusta atacar cuando los precios bajan eso sí Kershaw sano viene muy bien para cualquier equipo Alex Rodríguez volvió a hablar del equipo de Boston y volvió a decirle a los Yankees que deben de ser como los Red Sox dice Alex Rodríguez que Aaron Josh Giancarlo Stanton y Joe Gallo son muy buenos jugadores que son excelentes pero dice que es muy difícil es decir que un equipo en la actualidad pueda ganar una serie mundial con jugadores de ese estilo dice el mismo Alex Rodríguez que los Yankees necesitan adquirir jugadores dinámicos como los que tiene Boston Red Sox en Alex Verdugo y Quique Hernández es verdad que Quique Hernández y Alex Verdugo pues no te van a matear 40 para la calle por temporada como lo puede hacer Galo como lo puede hacer Stanton como lo puede hacer Josh pero son jugadores dinámicos son jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones que no siempre están buscando el home run siempre buscan traer las carreras y ve lo que hizo el mismo Quique Hernández en post temporada era el mejor batedor de Boston entonces yo estoy de acuerdo con Alex Rodríguez el equipo de los Yankees debe buscar jugadores así hay un jugador muy bueno como Eddie Rosario deben ir por él y deben de dejar de rodearse de jugadores que solamente quieren cuadragulares como Joe Gallo a Aaron Josh pues lo tienes que renovar Stanton pues ya ni modo te lo tienes que quedar por su contrato pero creo que los Yankees deben de hacer lo mismo que Boston conseguir jugadores dinámicos así que bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto bueno gracias por ver el video aquí podrás encontrar mi último video recuerda que puedes suscribirte dejar tu like y activar esa campanita de esa forma me ayudas demasiado así que nos vemos hasta la próxima y 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